Utilizando internet podemos comprar ya de todo o casi. Pero ojo, si queremos que sea un proceso seguro y que nuestros datos más sensibles no circulen libremente por la red a mano de cualquier caco cibernético, tenemos que asegurarnos de un par de cosas antes de hacer esta compra. Un consejo muy importante es que comprobemos en la barra de direcciones de la página web que aparecen las letras HTTPS. La S al final significa que esa página es segura, que podemos comprar con toda seguridad. Otro consejo que conviene tener en cuenta es que aparezca un candado cerrado. Si aparece el candado cerrado es porque todos los datos que nosotros estamos facilitando, datos bancarios, dirección, van a aparecer encriptados. Por lo tanto, no van a poder tener acceso personas ajenas o personas no autorizadas. Y lo mismo pasa con las compras o la contratación de servicios a través del teléfono. Es conveniente que les solicitemos que nos envíen esa información por escrito, sin aceptar nada ni realizar ninguna grabación previa para contratarlo vía telefónica. Siempre es conveniente contratarlo por escrito. Además, al hacer nuestra compra por internet deberíamos asegurarnos de que la empresa que estamos contratando ha publicado en su página el número de CIF, el domicilio fiscal y las condiciones para devolver la compra. Una devolución que tiene las mismas garantías y protecciones que una compra tradicional.